Cristina y Marta son mujeres indígenas de las etnias Mazahua y Purépecha. Migraron al municipio de Zapopan, Jalisco, hace poco más de dos décadas. En su camino se encontraron con Confeccionando Historias, un programa impulsado por el DIF de Zapopan con la finalidad de promover el respeto a los derechos indígenas. Cristina representa al menos a 250 familias del grupo Mazahua asentado en Zapopan, mientras que Marta representa a 450 hogares purépechas. Ambas son capacitadoras de quienes tuvieron que emigrar como ellas para mejorar su vida. Formamos una asociación que se llama Retrodemo. Somos siete etnias de diferentes estados. Somos Mazahua, Purépecha, Huirárica, Potomíes, Triqui y Nahua. De acuerdo a un registro de 2013, en Zapopan había 22.155 indígenas de diferentes etnias, lo que lo convierte en el municipio con mayor número de población de este sector en Jalisco. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.